Buenas tardes, el día de hoy pues estamos acá con el... ¿Cómo te llamamos? Emilio García. Emilio. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? No pues, la verdad, la verdad, buenas tardes a todos los que me vayan a ver, era aquí pidiendo alguna apoderación que acá va a ser mi patoguita y no cuento con el dinero para enterrarlo pues y tal vez más de algunos de ustedes me hagan la campaña ahí. ¿Y qué hora falleció? Es como a las 11 de la mañana tal vez. ¿11 de la mañana? 11 o 12 de la mañana falleció pero no cuento con el dinero para la funeraria para poder enterrar a mis patoguitos. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo tiene? Allá en Tikizate. ¿En Tikizate? Ajá, allá la tenemos y me dijeron que lo tengo que ir a 3 de hoy, verdad, para poder enterrar mañana temprano. Pero no sé si... ¿Tu esposa está en Tikizate? Sí, pero no me han dicho nada todavía, que ella está inconsciente pues no... ¿O sea que es recién nacido? Sí, nació y... pero ya venía muerto, pero más que todo ya venía muerto. ¿Y tu esposa no sabes cómo está? No, 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 solo el doctor me dijo nada más que estaba inconsciente, que... ¿Y ellos dos son tus hijos? Sí, ellos dos son mis patoguitos, pequeños. ¿Y allá con tu esposa quiénes están? Solo una mi hermana nada más que me dio el favor de quedarse allá con ella. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que procede en este momento para poder ir a... Aquí tenemos también a Roma. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí. Él es Emilio. Él es mi primo. Entonces, eh... Fue una muchacha que me llamó. Hablándome sobre el tema de lo que le ha pasado a él. ¿Qué es su esposa, su hijo? ¿Cuántos hijos tenemos? Dos hijos. ¿Los hijos? Ok, su esposa estaba embarazada. No sé cómo fue la situación, si se pasó... Pues dijiste cómo fue antes. Sí, antes faltaban como tres días, pero... El nene, más que todo, se ahogó por dentro, pues, y se le murió. Ok. Entonces, bueno. Entonces eso pasó con él, pues se fue al hospital. ¿El hospital fue verdad? El hospital. ¿A San Rafael me dijeron a mí? No, al hospital. ¿El hospital? Ok. Entonces, eh... Como vemos la situación... Eh... De él, pues... Eh... Él se contactó conmigo a través de otra persona. Como ves que uno anda así por todos lados. Cuesta cada uno, uno ver. Incluso yo tengo otras familias lejos también, que a veces cuesta mucho. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Puedo hacer un ladito ahí? Ya. Ok. Entonces, eh... No. Viendo la situación, pues, se contactó conmigo la muchacha y, pues, él aquí, pues, me pidió la ayuda, va, de que... de que... de ver qué se puede hacer. Entonces, yo le estaba hablando, va, de que cuando alguien fallece así, no lo pueden traer solo así. Ya, ya tiene que ser una funeraria con permiso, que tienen que... para atacarlo. Mira, mira, ahorita lo que tenemos que decir, bueno... Yo... O sea, somos familiar, pero... Recordá que como vemos un papá y tiene una mamá, entonces son ellos los que tienen que moverse. Entonces, es que ir allá y platicar con él cómo se llama, a ver qué procede. Entonces, en ese caso, nosotros, pues... O sea, que yo ya fui allá, o si... ¿Ya fuiste? El doctor lo que me dijo fue que viniera a buscar a una... ¿Funeraria? Una funeraria. Ah, ok. Que llevara la caja porque estaban haciendo una hoja o otra para que me la pudieran dar y yo pudiera enterarme mañana, o a ver cuándo, va. Muy bien. Entonces... O sea, que ella quedó así... Inconsciente una vez. O sea, que... Ella no sabe que el niño murió, que más que tú. Ajá. No sabe. Vamos a decir que ella ahorita está acostada, está durmiendo, y cuando ella se levanta y vea y... Ajá. Que a ella le hicieron cesárea, porque lo que yo entiendo es que el niño... Dele, ahí démoslo. Está... Está... ¿Cómo se llama? Ya estaba muerto, va. Ah, por dentro, ya es más que polla. Bueno, esperemos en Dios, pues, que se recupera pronto tu esposa. Porque la verdad que hay dos niñas. Dos niñas por quien ella tiene que luchar. Tienen que luchar, ¿verdad? El niño, pues, ya... El niño... El niño era. Ajá, varón. El varoncito, pues, lastimosamente, estaba muerto en el vientre de la madre. Eh... Entonces... Hay que echarle ganas, porque... Recordate que tener dos niñas, y... La vida continúa. Es duro y es muy difícil perder un... Una... Una... Un bebé. Un bebé. Eh... Y, pues, esperemos que haya personas que te quieran apoyar. Eh... En este momento difícil, eh... Siempre uno, pues, se queda sin palabras. El dolor que siente como padre, que sos. Es cierto. Y, pues... Al despertar, no sé que... Cómo va a tomar la noticia tu esposa. Y, pues... Hay que echarle ganas, va a vos. A vos, pues. Entonces... Hay que hacerlo... Es posible. Así está la situación. Esperemos que hayan bastantes personas que... Que quieran ayudarte y apoyarte. Porque... Vas a necesitar bastante... De... Ayuda. Eh... Lo... Con lo de tu esposa, porque va a tener una dieta. Queremos que se recupere pronto. Eh... Porque es una cesárea. Ajá. Es tan inconsciente. Entonces... Y... ¿Quién te aviso? Tu hermana te aviso? Sí, sí. Mi padre, como... Yo no me había llevado el teléfono para la finca. Yo le había dejado a ella. Que cualquier cosa me llamaran. Como cargaba el número de caporal. Ajá. Y el caporal me aviso como a las doce. Pero él no me... Como no le dijeron que se iba a muerte. Pero él me dijo que su mujer ya viva luz. Me dijo que ya está en Tikizate. En el hospital medio. Yo venía contenta. Cuando llegué aquí. Me dijo mi hermana que se iba a muerte. Se iba a muerte mi hijo. Ajá. Ajá. Entonces no le dieron bien la información al caporal? Me imagino que no. Tal vez para que no me sintiera mal. Yo ya estando por ahí. Trabajando. Y entonces... Pero el caporal se te dijo andate. Sí. Él me dijo mejor. Mejor andate. Anda a ver qué haces. Me dijo. Mañana venís. Si podemos. Ahora si no traes constancia. A ver qué pasa. Porque si me... No te quiso atormentar. Más que todo. Lo único que me dijo fue que... Más que todo pues... Me quedé agujido ahí en el ICPE. Más que todo. Me pude a pensar que tal vez algo iba a pasar. Que no se venía allá para acá. Y... Pero no te fuiste directo para el hospital. Bien. Sí, allá vengo. Allá llegué con las enfermeras. Y la enfermera me dijo que... Que viniera a buscar una cajita pues... Para ir a traer a mi patojo. Sí. En este momento es de que vaya... Que la funeraria de aquí para allá va. Y que lleven a ver la cajita. Y te dan el... El cuerpecito del bebé. Sí. Por eso estoy molestando para el trío. Que déjame dar el favor. De ayudarme con algo ahí. Para lograr entrar a mi patojo. Vamos a llamar a la funeraria ahorita. Y vamos a ayudarle aquí a Milo. Para que vayan a traerlo. Porque quiera que no es... No se puede traer algo así. Y es más el hospital no te lo da. No te lo da. Tiene que venir y llegar a una funeraria. Porque ellos hacen un papel. De traslado. Y aquí pues ya nos ha... O lo van a velar o qué van a hacer. Pues yo pensaba darle un segundo a su velada. Y le dejálo mañana. Que a las... Dos en adelante. O hasta otro día pues. ¿Vas a hacer panteón o vas a hacer...? Pues... Como les vuelvo a repetir. Pues no cuento con dinero ahorita. Para hacer un... Panteón o algo. No sé. Solo va a hacer una... Si te ves hay personas que me quieran ayudar pues. Para... Hacerle un panteóncito pues. Se los agradezco bastante. Las personas que me van a ayudar. De igual manera ahorita pues. Viendo la situación de él pues. Eh... Le vamos a ayudar con la... Con la traída de allá. Eso sí. Le van a echar la mano. Le van a echar la mano ahí. Para que vaya a la funeraria. ¿Ves? Lo bueno. Te lo agradezco ahí. Entonces este... Voy a llamar ahorita al funer. Y le voy a decir que más a favor. ¿Te lo dan hoy? Si. El... La doctora me dijo que hoy me lo dan. Estaba esperando la cajita. Estaba esperando. Estaba esperando. Estaba nada más. Pero te tenes que ir vos. Si. Yo tengo que ir. Ajá. Me estaban pidiendo mi DPI. Porque como ya andaba trabajando. No cargaba ni un papel. Ya me pasó una vez ya que allá. Llevaba todos los papeles. Y sin mochila me dejaron. Se llevaron todo. Desde ahí dije yo que no llevaba ya papeles para... Se lo voy a llamar. Se lo voy a llamar. Para que quede grabado. Para que quede grabado. Para que quede los días. Que están pasando. ¿Qué tal don Edgar? ¿Cómo estamos? Fíjate que aquí solicitamos tu servicio. ¿Cómo? Solicitamos tu servicio. ¿Ale, dime? Fíjate que en el hospital falleció un bebé. Y hay que ir a traerle una cajita vos. ¿Se ve chiquitío? Si así recién nacido. Pero ves que allá piden una funeraria. Porque lo voy a recoger. Piden pues. ¿Aquí? ¿Aquí en Tiquizate? ¿En Tiquizate? Sí. Vaya no se preocupe. Yo llego ahí al ratito a traerlo. ¿Tiene que ir algún familiar o algo contigo o no? Tiene que haber familia ahí para que lo reconozca. ¿Quién está allá de familia? Allá. ¿Quién está allá vos? Pues una de mi hermana. Pero yo me voy a ir por él. Lo que pasa es que aquí está el papá del nene. Entonces mandame el papá porque el papá tiene que ir. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Ok. Entonces más o menos cuánto tiempo salís para yo decirle que esté listo él ahí. Aquí en la calle. ¿En dónde va a estar él? Mira pues él está aquí enfrente de la guapota. Si, 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 si. Ya está. Ya sé. Vaya. Vaya. Deja. Deja pasar yo por ahí en unos 15 minutos paso. Listo. Entonces él va a estar aquí listo ya preparado. Vaya. Vaya. Yo voy. Va pues. Buena onda. Gracias. Y hasta entonces el apoyo que se le ha brindado aquí a a primazo aquí. Entonces ahorita mismo se van a ir a a traer a cómo se llama ¿Verdad? Lo más importante ahorita es eso. Porque en todo lo que ha pasado como pasó con aquel señor que se falleció. Lo importante es la funeraria. A eso, a eso vamos. De que, de que no hay como. Porque hasta por morir se gasta dinero. Sí. Imagínate el bebé hubiera venido a comprarle leche y un montón de cosas. Y verdad. Y ahora. Cuando fallece hasta para él se gasta dinero. Lo que le digo yo a él es que hay que esperar va porque la esposa de él pues no ha. Está inconsciente porque como le hicieron cesárea. Pero ya se lo están dando. Ah sí. Ya se lo están dando. El bebé ya salió. Ajá. El bebé ya salió. Ahora te esperemos la recuperación de la esposa de él. Porque va a llevar recuperación. Y ya te dijeron que solo llegas y se lo daban. Sí porque la doctora me dijo pues que estaban haciendo una hoja. Que. Llamarle a tu hermano. Para que. Tal vez ya le dieron la hoja para sacarlo. Si es así. Yo puedo acompañarlo para ver como ellos sacan. Me regalas una llamada ahí. Sí vos. ¿Cuál es? 46, 24, 87, 58. Apá. Voy de 100. Apá. 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 ¿Qué ha tenido? No. Apá. 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 No te lo llamaste. Apá. Apá. Como el teléfono lo dices. No te encargas. Porque ni el cargador se llevó. Y la pena tenía como 40%. No te encargas. Suena como que. Bueno. Esperamos que haya personas que quieran apoyar aquí a. El muchacho. Son voluntarios. De igual manera nosotros. Porque. De verdad que. Le vamos a echar la mano aquí. En ese sentido. Va. Entonces. Milo. Ponete pila entonces. No sé si te vas a cambiar. Bien. Dale. Porque a que le va a pasar. Está bueno. Ajá. Yo también. Echete el cambio de una vez ahí. Los patos no te los vas a llevar porque. No. Los patos quizás van a quedar con. Ok. Oye. Todas las terminamos todo ya. Ok. Vamos a esperar a ver que paran todos. Ya la va a atraer la nena. Uy. 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 Uy.